Gracias, presidente. Compañeras, compañeras, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, saludo a quienes amablemente nos visitan esta tarde, a los medios de comunicación, a quienes amablemente nos siguen por la señal del canal del Congreso, senadoras, senadores, diputados, diputadas, muchas gracias por su atención. Muy bien. Bueno, sin duda nuestro país es un país privilegiado, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Yo creo que una de sus grandes fortalezas son sus recursos naturales y todo lo que hemos venido platicando, las fortalezas que en materia turística tiene y sin duda una gran fortaleza que nos ha posicionado a nivel mundial son nuestras costas, en particular las costas del Caribe. Y si tenemos que decidir por un lugar que es de los más visitados de este país, sin duda lo es el estado de Quintana Roo, concretamente Cancún, el municipio de Solidaridad. Y miren, pareciese como que la naturaleza nos está llamando la atención, está haciendo un grito de alerta. Esta que es una de las bellezas más destacadas de nuestro país, ese azul turquesa que hay allá en las playas del Caribe mexicano, pues hoy y que ha sido también no solamente un espacio para presumir y disfrutar a nivel mundial, pues hoy tiene un problema grave, un problema de salud, un problema que está afectando no solamente al ecosistema, sino las actividades que en ese lugar se desarrollan. Estamos hablando de hoteles, estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de agencias de viaje, pero sobre todo está dañando al turismo que nos visita. Y obviamente esto se debe seguramente a una respuesta de los abusos que le hemos hecho a nuestro planeta. Y me refiero a esta plaga que se ha presentado y que ha sido ya un tema de discusión aquí en el Senado de la República, a través de los foros que la propia senadora Luz María Beristáin, senadora por Quintana Roo, ha convocado, que es el tema del sargazo y que hoy no solamente afecta la salud natural de este espacio, sino como ya lo dije, las actividades económicas. Pero ¿qué es el sargazo? Este es una macroalga que crece principalmente en zonas tropicales. Esta especie, como ya lo sabemos, crece rápidamente, desprende fétidos olores y produce afectaciones a las poblaciones de flora y de fauna marina, particularmente por los cambios que genera la composición del agua como niveles de oxígeno, nutrientes y la temperatura. Lamentablemente, también afecta las actividades productivas, como ya se dijo, de pescadores, de toda la cadena turística, así como del esparcimiento de turistas nacionales y extranjeros, que el sargazo libera ácido sulfúrico, el cual provoca alergias en piel, ojos, boca y principalmente en los ojos. En nuestro país se han documentado toneladas de sargazo en destinos turísticos como Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Old Box, Bacalar, entre otras. Por dimensionar la problemática, basta indicar que sólo entre los meses de mayo-agosto en las playas de Quintana Roo se han retirado más de 128 mil toneladas de sargazo, entre ellas algas verdes, cafés rojas y diversos pastos marinos. Entre las zonas más afectadas destaca el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, donde la zona de Arriba alcanzó una superficie superior a los 10 mil 600 metros. Playas como Punta Morena, El Mezcalito, Playa Chumul, Playa Cherrio Sur y Norte, además de Playa Bonita, Playa Mirador y Playa Rastra, se vieron o se han visto seriamente afectadas. Por si esto no fuera suficiente, esta semana se ha denunciado el arribo, y aquí seguramente mi compañero Daniel Ávila, del estado de Yucatán, estará muy preocupado por el arribo de toneladas de esta alga a las costas de Yucatán, principalmente a los puertos de Progreso, Cizal y San Quisanto, la cual abarca una franja que representa por lo menos 140 kilómetros de sargasco. Imagínense nada más ustedes, 140 kilómetros de esta alga marina que no permite hacer uso de esta fortaleza, de esas bellezas naturales que tenemos. Por esto es que el Grupo Parlamentario del PRI presenta este punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales, concretamente a Semarnat, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Turismo a que fortalezcan acciones en conjunto con los municipios y con el gobierno del estado para lo más pronto posible quitar toda esta plaga nociva, pero además buscar las causas para que esto ya no se genere en el futuro y que no tengamos que vivir esta lamentable situación que está afectando la imagen de nuestro país. Debido a los impactos medioambientales, económicos y turísticos que produce el sargazo, el Grupo Parlamentario del PRI consideramos de urgente necesidad fortalecer y ampliar las medidas hasta ahora emprendidas para una rápida y eficiente remoción, contención y disposición final. Asimismo, es pertinente contar con medidas de información, monitoreo, a fin de mantener al tanto a la ciudadanía de sus implicaciones a la salud, arriba de impactos a la vida diaria a la población. Bajo estas consideraciones, votaremos a favor del presente dictamen, como ya lo dije, que son estos exhortos a las autoridades, con el objetivo de que el Estado mexicano tenga garantizado acciones pertinentes y efectivas para su rápida remoción, contención y adecuado manejo del sargazo, a fin de evitar afectaciones al medioambiente y a la actividad turística. Señoras y señores, los integrantes de esta comisión permanente los invitamos a respaldar con su voto esta propuesta, así como contribuir a consolidar un plan de manejo integral que tenga como objetivo salvaguardar la vida de las especies marinas y las actividades turísticas en nuestro país. Por su atención, muchas gracias, y obviamente el exhorto muy respetuoso para que votemos a favor de este dictamen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador. Senador Daniel Ávila.